Todos saben que la sequía está afectando de manera muy crítica a todo el país y las consecuencias ya se hacen sentir con mucha fuerza en la producción rural. Ha llovido, es verdad, pero el agua todavía no alcanzó para de alguna manera saciar y combatir el déficit hídrico que ya ha dado indicadores muy fuertes de que ha lastimado, por ejemplo, las producciones, las producciones afectando directamente el tamaño y la calidad de frutas y hortalizas y también las plantaciones que van a salir en el futuro y que todos nosotros vamos a ir a comprar a los distintos puntos de venta. Así que para conocer más cuál es la situación actual vamos a recibir a Antonella Gordillo que es secretaria de la Confederación Granjera del Uruguay y además también es productora de zanahorias. Bienvenida. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. En primer lugar, bueno, ¿cuál es el panorama de cómo están las producciones que están siendo lesionadas por esta situación de sequía y cómo lo vamos a ver todos, toda la población, digamos, a la hora de ir a comprarlas? Bueno, vamos con la primera pregunta fuerte. A ver, venimos de un año que veníamos con superproducción, lo que es frutas y verduras, o sea, tenemos... O sea, ¿qué quiere decir con eso? Todo lo que se cosechó el año pasado todavía está en reserva en cámara. Entonces es lo que estamos hoy consumiendo, ¿está? Quiere decir que todavía estamos con stock. Si obviamente teníamos, tenemos otra parte de la producción que está bajando por el tema de la sequía, acordemos que Melilla y lo que es la zona de canelones es la zona productiva, el 65% de la producción de frutas y verduras, pero que además es la que está abasteciendo ahora. Quiere decir que hay un poco de merma, pero no quiere decir que estamos desabastecidos, son cosas diferentes. Sí, la gente está sufriendo un poco ese tema de la suba de los precios, pero estos precios son normales para la época de verano. Pero como veníamos de hace dos, tres veranos con mucha producción, teníamos frutas y verduras muy baratas, demasiado accesibles, inclusive por debajo de los costos de producción. Lo que ya nos ha hecho venir, lo que todo este tiempo ya ha hecho, que es que vengamos perdiendo productores, ¿no? Entonces, bueno, esto es como, yo siempre digo que esta sequía para el sector granjero es como el golpe de gracia, ¿está? ¿Tan dramático? Es dramático, sí. Es dramático porque es una sequía que realmente no lo vamos a ver ahora, va a ser de acá hacia un año y que en algunos sectores lo vamos a tener que ir evaluando mes a mes, semana a semana. La parte hortícola es la primera que vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque las hortícolas tenemos ciclos más cortos. Una lechuga tiene un ciclo de 30 días. Entonces, bueno, lo que se vaya perdiendo se va a regenerar rápido, ¿no? Y otros tenemos de 3, 4 meses. Después tenemos productores, más que nada, yo qué sé, lo que es frutícola, anuales. Y entonces, todo lo que es anual es lo que se va a ver un poco más afectado, ¿está? No sabemos cuánto porque veníamos con mucha producción, que sobraba en el mercado interno en Uruguay. Para lo que consume el uruguayo sobraba la fruta y la verdura. Se tiraba. Se tiraba, no es que quede en cámara. No, algunas se tiraban porque hay producciones que no son de guardado. Entonces, ¿qué pasa? Veníamos con mucha producción. O que sí tenés un guardado, pero no para guardar 2, 3 años. O sea, es una realidad, ¿no? Es para una zafra contundente en el año. Entonces, obviamente que es una situación que todavía quizá no podemos decir que es crítica, porque no la estamos todavía viviendo, pero que sí va a tender a ser crítica. No quiere decir que Uruguay se vaya a quedar sin abastecimiento. O sea, por eso es algo que se está trabajando muy bien desde las gremiales. O sea, realmente con Dijegra de que realmente vayamos paso a paso para ir viendo las reservas que hay en cámara y evaluando. Y según lo que se termine cosechando, después ver si eso es poco, ese estándar normal, volvemos al estándar normal que siempre tuvo Uruguay. O sea, ¿se entiende? Porque claro, como veníamos de superproducciones, no vamos a saber. Entonces, ahí es como vamos a ir evaluando rubro a rubro lo que va a ir pasando. Y ahí se verá, por ejemplo, qué termina pasando con los precios. Obvio. Sin duda va a haber merma en tamaños. Eso ya lo sabemos desde ahora, lo vamos a saber. Va a haber mermas en tamaños. Pero no tiene que decir que la merma en tamaño va a ser una merma en calidad. Y la horticola sí, tenemos una lupa sobre eso, que la vamos a ir evaluando semana a semana. Ahora podemos profundizar un poco más en eso. Pero algo que para ustedes es muy obvio y para nosotros no tanto, no es que el productor con mucha, en la ecuación económica, con mucha producción necesariamente le va bien y con poca le va mal. Es más, puede funcionar hasta al revés, incluso a veces. Un superproducción no es bueno para nadie. Poca producción es sumamente negativo. Debería ser un balance natural, neutral. O sea, realmente veníamos de muchas producciones y ahora pasamos a ese extremo que es cosechar menos o realmente no cosechar. Entonces, no, para el productor no le sirve tampoco. La merma en el tamaño está dada por la pérdida de agua, por la falta de agua. Sin duda, sí. Y eso cómo influye en las ventas. Porque la gente, por un lado, en el mercado local, la gente tiende a buscar el tamaño grande, en fin. Y eso lo que termina influyendo es que las mercaderías de tamaño estándar que uno está acostumbrado a comprar valgan más y las mercaderías de tamaño más chico valgan al menos. Hay que vender más barato. Sí, pero en realidad es lo que está pasando. O no se venden o se venden más barato. Pero en realidad ese es el problema. Como todos van a tender a buscar la misma calibre, perfecto, consumimos con otros ojos. O sea, eso en realidad hace que, bueno, en la oferta y la demanda se termine pagando más. ¿Y hay rubros que se exportan y por el tamaño se dejan de exportar? Eso no lo vamos a saber porque lo va a evaluar el sector. Yo no soy del sector frutícola, pero en realidad lo que va a pasar es esto. Ellos venían con mucha producción, guardaban cámara. Entonces ahora están abasteciendo. Ahora se está cosechando lo que esto, por ejemplo, la pera. La pera no va a tener tamaño. Va a tener menos tamaño. La que tiene poco tamaño ya va a quedar en la planta. La que no se va a cosechar. Con lo que haya en cosecha se va a ir a los guardados de cámara y se va a ver si con eso alcanza para el consumo de Uruguay o si no alcanza. Pero eso hasta más adelante, junio, agosto, no lo vamos a saber. Vos recién hablabas y relatabas la situación crítica, dramática que viven los granjeros. Hace algunos días también dijiste que en muchos casos no precisan subsidios, sino herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que están precisando? Bien. Muy buena tu pregunta. La realidad es lo siguiente. Yo no quiero siempre diferenciar la granja de los demás sectores, pero sí tengo que hacerlo. Porque somos un sector más chico que concentra productores medianos, más que nada, y pequeños. Y donde en realidad el problema es lo siguiente. ¿Por qué siempre cuando hay una crisis climática, sea exceso de lluvia o sequía, al granjero le pega mucho más? Porque venimos, como te digo yo, a veces el granjero no tiene quizás muy buenos años para poder, yo qué sé, establecerse o poder tener una reserva para poder enfrentar malos años. Como que siempre viene trabajando el día a día. Sí, necesitamos herramientas. Sin duda, y una de las herramientas que queremos empezar a trabajar desde Confederación, un ejemplo fue que hicimos un muy buen trabajo que estamos empezando a hacer un equipo de trabajo con UTE para que realmente sea un socio estratégico para la granja para poder producir. Porque si nosotros tenemos un socio estratégico donde nos va a poder brindar desde la tecnología el acceso a la corriente. Porque vos podés querer ser un productor que quiera invertir en maquinaria, pero si no tenés un transformador acorde, no vas a poder traer la maquinaria. O si querés darle un valor agregado a la fruta y la verdura con frío, pero si es muy costoso para el sector, no lo vas a hacer. Y ese valor agregado no le vas a dar a la fruta y la verdura. Y el que pierde es el consumidor. Porque ese valor agregado hoy en frío para cualquier fruta y la verdura hace que la mercadería dure más tiempo en sus casas. Y vos cuando agarrás, trabajás todo el mes y tenés 10 pesos para gastar, y vos decís que 5 lo vas a gastar en fruta y la verdura porque decís que es tu opción de alimentación saludable, que es lo mejor para vos, para tu cuerpo, es el mejor dinero invertido, tiene que durarte. Tiene que ser una verdura de calidad, tiene que ser una verdura que tenga atrás un proceso productivo bueno, acorde, y que te dure lo más posible. Eso es decir, tenemos que volcarle toda esa tecnología a la fruta y la verdura, que hoy nos está dando. ¿Y se puede conocer cuánto dinero debería invertir un productor mediano, sin grandes escalas, para afrontar toda esta crisis de la sequía? Sin dudas. Podemos hablar de eso y podemos empezar a hablar de cuánto sale producir fruta y verdura. Porque nadie se pregunta. Siempre es, ¿está caro el morrón? Está caro la edad, no sé qué. Si vos me preguntás, ¿querés producir morrón? Porque a veces vale caro y capaz que te puede ir bien. Ni loca produzco morrón. Porque no es tan fácil producir morrón. Como no es fácil producir tomate, como nadie quiere plantar chaucha. ¿Se entiende? ¿Por qué no es fácil producir morrón? Porque morrón lleva mucho gasto, lleva muchas curas, mucho gasto a la hora de producirlo, porque tenés que estar en el invernáculo, porque sos esclavo de un invernáculo. No es tan fácil. Estamos hablando de una persona que tiene que estar 24 o 7 para tener un invernáculo. Que a veces son productores familiares, que no tenés vida a la hora de tener ese tipo de cultivos. Entonces, cuando ponés en la balanza, a la gente le influye. Es cuando vos elegís tu trabajo. Vos vas a trabajar en un trabajo de 8 horas si se acuerda a lo que vos querés ganar, si se acuerda a lo que vos estudiaste, pero no querés tener un trabajo de 16 horas o 20 horas. Si lo elegís, bárbaro, pero querés que seas recompensado por elegir eso. Entonces, si vos no sos recompensado y es lo que está pasando en el sector granjero, ¿por qué no hay jóvenes? Porque en realidad la ganancia acá es, se ha ido achicando, achicando, achicando a la hora del productor producir y a la hora de reinvertir. Porque si vos encima no podés reinvertir, no podés adquirir nuevas tecnologías, el productor se está quedando con menos herramientas a la hora de producir y se saben que me voy a trabajar a otra cosa, me dedico a otra cosa, dejo o me dedico a lo que está pasando hoy. Los granjeros están produciendo pasto o alimento para ganado. Pero esa lógica, ¿por qué se da? Porque uno entiende que la productividad debería tender a mejorar. Es caro producir en Uruguay. O sea, como el país se está encareciendo, el sector granjero lo sufre particularmente. Es caro producir frutas y verduras en cualquier parte del mundo. Es más caro que producir cualquier otro tipo de... O sea, es más caro que producir fardos, alfalfa. Alfalfa necesitas dos personas para tener una granja mediana, estás 25. No solo es caro producir frutas y verduras, sino que el sacrificio es constante. Exacto, el tiempo es constante. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cómo que tenemos que nosotros pensar como productores? Que yo siempre digo, el productor cambia es el chip. A usted le gusta lo que hace, porque si usted está 12 horas metido en una quinta y encima le pone todas las ganas y le va una mala cosecha y saca todo lo que pudo guardar para poder seguir subsistiendo y volver a plantar, hay que pensar con otro chip. Tenemos que nosotros empezar el debate en Uruguay si somos importantes nosotros los granjeros, si es importante tener soberanía alimenticia y el famoso kilómetro cero que hablan en muchas partes del mundo. ¿Qué es eso? Es acceder a la fruta y verdura con un proceso productivo cuidado y con pocos kilómetros de distancia. Entonces, yo estoy comiendo una verdura que es de calidad porque es lo que le estoy dando a mi cuerpo, a mi organismo y encima con poca distancia. Quiere decir que los nutrientes están frescos. Mientras más fresca comes la verdura, la fruta, más nutrientes adquiere tu cuerpo. Eso no lo digo yo, está estudiado. ¿Y esa lógica qué implica en cambios en la forma en que se distribuyen los alimentos acá en Uruguay? Nada, Uruguay es perfecto para eso. Estamos hablando que lo más lejos que nosotros tenemos para traer un alimento a Uruguay es de salto a la UAM. Pero decís que eso no se está dando hoy de la manera que debería o que podría darse. No, es que al contrario, se está dando pero no lo estamos cuidando. Si vos me decís que Confederación se va a reunir con UTE para ser un socio estratégico, ¿por qué lo hicimos? Porque nosotros vimos que otros sectores pudieron hacer muy buenos trabajos con UTE. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos que empezar a darle tecnología al productor, darle herramientas para que realmente no sea un costo tan caro y que realmente diga, no, no voy a producir más porque no puedo seguir produciendo. Entonces, así es con todas las demás lógicas. Tengo miedo de no haberte entendido bien y por eso te voy a preguntar algo que dijiste hace un ratito sobre las frutas y verduras que se tiran cuando la producción no se termina de repartir. ¿No hay alguna chance de que eso vaya a algún lugar donde se pueda aprovechar? ¿Algún acuerdo? Es que en realidad se están utilizando. Muchos son abonos naturales para los campos o muchas van para animales y las que se tiran, o sea, imagínate que de lo que se tira no están condiciones porque son descartes a la hora de consumir. Eso no me da que... Pues hay otra mercadería que ya... O sea, los granjeros somos muy solidarios. O sea, ya hay mucha donación de frutas y verduras. Yo diría hasta que demasiadas porque... A ver, yo entiendo cuando un granjero dice este es mi trabajo, no lo estoy, no lo puedo regalar. Porque no puede, igual lo hace. Yo nunca vi un granjero que si hay algo está opto para consumir que no lo regale. Es más, cuando Uruguay pasó ahora, ha pasado en otros momentos. El que llena la olla es el granjero y eso siempre va a pasar. O sea, en pandemia yo vi muchos granjeros que nos movilizamos para llevar herramientas a las ollas antes que estuviera todo esto armado. Porque antes que las ollas se armaran, los que les llevábamos la fruta y verdura a los vecinos, eran donaciones de granjeros. Entonces, digo, vos vas a la UAM y ves a gente que va por puestos pidiendo y no veo nunca un granjero que no vaya al cajón, saque un tomate, saque una zanahoria, saque una papa y al que pide no le dé. Nunca lo vi. Es un tema interesantísimo y ni que hablar que es súper importante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ojalá se pueda resolver esto y pueda mejorar la situación para todos. Sin duda, yo le quiero decir a la gente que está en su casa, o sea, que realmente evalúe nada más que cuando compras frutas y verduras, realmente, o sea, en parte de ser, para mí es una muy buena inversión. Y que, bueno, que entienda que la situación hoy no está todavía crítica, que hay abastecimiento y que sí puede haber mermas en tamaño. Perfecto. Antonella Gordillo, Secretaría de la Confederación Granjera del Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias.